Buenas tardes, mi nombre es Isaac Mesapadilla, soy estudiante de la licenciatura en biología en la Universidad de las Américas Puebla, y el título de este módulo es el líquen, una simbiosis entre microalgas, hongos y bacterias. Entonces, tradicionalmente se ha considerado los líquenes como simbiosis entre únicamente dos tipos de microorganismos, microalgas y hongos. Sin embargo, recientemente se ha visto, se ha descubierto que también hay un tercer participante involucrado, que son bacterias no fotosintéticas. Entonces a eso vamos ahora. Este módulo se basa, gira en torno al artículo de revisión académica, publicado por Martínez Vargas y Pérez Citerrón, en la revista Alianzas y Tendencias UAP, titulado Diversidad de bacterias no fotosintéticas y sus procesos metabólicos asociados a los líquenes. Sin embargo, también se toman en cuenta y se tocan los puntos de otros artículos, todos en relación al tema de los líquenes, tanto de ciencia básica como de ciencia aplicada, con el objetivo de ampliar la visión original del artículo. Entonces, bueno, como una breve introducción, pues es conveniente recordar que los líquenes son asociaciones simbióticas mutualistas entre un hongo y una o más algas verdes o cianobacterias. Y, como mencioné anteriormente, todo indica que hay un tercer participante involucrado, que son bacterias no fotosintéticas. Sin embargo, apenas se está comenzando a comprender el papel que juegan estas bacterias en la simbiosis del líquen. Por lo tanto, el objetivo del estudio de Martínez Vargas y Pérez Citerrón fue realizar una revisión de la literatura al respecto. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, estos autores analizaron 12 artículos, comprendidos entre el periodo 2015 a 2020, los cuales reportan la presencia de bacterias no fotosintéticas en líquenes. Ellos describen y vinculan los filos de bacterias reportados, sus procesos metabólicos y el líquen al que estaban asociados. Y, bueno, a manera de discusión, tocan las posibles maneras en las que estas bacterias contribuyen a la supervivencia del líquen. Muy bien, ¿y qué encontraron? Pues, en pocas palabras, los filos de bacterias no fotosintéticas que se encuentran frecuentemente en líquenes son proteobacteria, actinobacteria, firmicutes y bacterioidetes. Sin embargo, también se pueden encontrar los filos berrocomicrobia, cloroflexi, acidobacteria y termos, si vienen con una menor frecuencia. Y estos filos llevan a cabo procesos metabólicos como la fijación de nitrógeno, la solubilización de fosfatos, la producción de hormonas, la producción de pigmentos y la producción de vitaminas. Los cuales, pues, se sugiere que juegan un papel importantísimo en la simbiosis y en la supervivencia del líquen. Y, más en específico, bueno, los autores presentan esta tabla en su revisión donde se detallan todos los procesos metabólicos, todos los filos y el líquen al que estaban asociados de estas bacterias no fotosintéticas. Entonces, aquí podemos encontrar procesos metabólicos como la producción de auxinas, de biotina, cobalamina, procesos celulares responsables del metabolismo de carbohidratos, muy importante, la biodegradación, el metabolismo xenobiótico, etc. Y, este, bueno, la mayoría de estos trabajos se basan en el líquen lovaria pulmonaria, pero también se estudian otras especies del líquen, lo cual es muy bueno porque así esto nos permite tener una visión más amplia con relación a las bacterias asociadas y a los procesos metabólicos que llevan a cabo. Aquí tenemos más rutas metabólicas, más procesos metabólicos y otras especies del líquen, como el tijera membranace, el género usnia, líquina pigmaia, etc. Y, bueno, los autores, Martínez Vargas y Pérez Citerrón, también destacan otros puntos muy importantes con respecto a estas, a la participación de estas bacterias no fotosintéticas en los líquenes. Como por ejemplo, el estudio de bacterias asociadas a líquenes ha sido posible gracias al desarrollo de nuevas técnicas como la metagenómica, la proteómica, la metabolómica y todas las nuevas ómicas que han sido posible desarrollar gracias a las nuevas tecnologías que están disponibles en la actualidad. Y la mayoría de los trabajos revisados se centran en el líquen lovaria pulmonaria. Si bien, como ya mencionamos anteriormente, también hay otras especies que han sido investigadas. Posiblemente las bacterias no fotosintéticas que se encuentran en la superficie del líquen están más adaptadas al estrés abiótico que las que se encuentran en su interior. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas bacterias que se encuentran en la superficie lógicamente están más en contacto, más expuestas de una forma más directa a los alrededores del líquen, ¿sí? al medio ambiente en donde se encuentra creciendo esta asociación líquenica. Y estas bacterias no fotosintéticas se encuentran en líquenes terrestres pero también en líquenes litorales y en líquenes marinos. Y estas bacterias podrían contribuir a degradar partes viejas del talo líquenico lo cual pues es un proceso muy importante porque le permite al líquen deshacerse de partes de partes viejas que no usa. Y bueno, finalmente tomando en cuenta todas estas cosas pues se puede decir que los líquenes podrían considerarse como un microecosistema. Sí, porque están involucrados tanto microalgas como hongos como bacterias no fotosintéticas. Y el estudio de los líquenes como veremos a continuación pues es de suma importancia tanto para la ciencia básica como para la ciencia aplicada. Por ejemplo, en el aspecto de la ciencia básica pues sabemos que los líquenes tienen un impacto importantísimo en comunidades terrestres y en las propiedades de los ecosistemas. Los líquenes son uno de los primeros si es que no los primeros colonizadores biológicos de ambientes terrestres estériles. Entonces, cuando un líquen logra colonizar un ambiente terrestre estéril por ejemplo una roca empieza a degradar pues los nutrientes a los que puede acceder su nicho ecológico y al hacer esto da vía libre para que otros microorganismos que en un principio no podían acceder a estos nutrientes a estos recursos ahora ya pueden hacerlo porque los líquenes los degradaron a los transformaron por decirlo así a formas que ellos ya pueden utilizarlas y así se empieza una sucesión ecológica primaria. Por el lado de la ciencia aplicada pues es importante mencionar que los líquenes se usan como bioindicadores atmosféricos del grado de polución del aire en un cierto lugar ¿por qué? Bueno, pues porque los líquenes si bien son organismos sumamente resistentes frente a ciertas ciertos factores también ciertas especies son son bastante pues se ven afectadas de una manera muy fácil por la calidad del aire por ciertos componentes contaminantes que estén presentes en el en en la región atmosférica de un lugar entonces esto nos permite mediante este mediante las dinámicas poblacionales y el crecimiento o la ausencia de crecimiento de una especie de líquen determinada poder pues darnos una idea de la calidad del aire en un lugar y bueno uno de los fotoviontes es decir de las microalgas que están presentes en los líquenes pertenecen a la clase de trebucio fice y esto es importante porque uno de los miembros más conocidos más representativos de trebucio fice es clorela un género de algas que se usa continuamente para diversas aplicaciones biotecnológicas como por ejemplo el tratamiento de aguas residuales y la producción de biocombustibles entonces las plantas de tratamiento de aguas residuales la etapa biológica del tratamiento tradicionalmente funciona con lodos activados que son bueno una mezcla de microorganismos en su mayoría bacterias bacterias aerobias que se usan para descontaminar el agua así para remover tanto carbono como nitrógeno como fósforo del agua contaminada pero más recientemente se ha estado investigando sobre el uso de microalgas para la descontaminación del agua pues la cosa es que las microalgas son muy buenas para remover tanto nitrógeno como fósforo es decir nutrientes pero no tanto como para remover carbono ¿por qué? pues porque el carbono lo toman de la fijación de dióxido de carbono del aire y las bacterias heterotróficas o estas bacterias aerobias que se usan en el tratamiento de aguas residuales pues lo hacen al revés no son tan buenas para remover nutrientes es decir fósforo y nitrógeno pero si lo son para remover carbono entonces pues otra línea de investigación más reciente aún involucra consorcios entre microalgas fotosintéticas por ejemplo el género chlorela y las bacterias aerobias tradicionales que se usan en las plantas de tratamiento de aguas residuales para que exista esta simbiosis entre para desarrollar esta simbiosis entre ambos microorganismos y más recientemente aún se han investigado se han sustituido en lugar de estas bacterias hongos para que la simbiosis se desarrolle entre microalgas y hongos y esto tiene dos ventajas si el tratamiento de aguas residuales que la remoción de nutrientes y de materia orgánica se incrementa pero también tiene la ventaja de que se puede acoplar muy fácilmente o bueno relativamente a la producción de biocombustibles ¿por qué? bueno pues porque tanto las microalgas como los hongos son microorganismos que almacenan grandes cantidades de lípidos en sus células y esto hace que sea muy conveniente usarlas tanto para el tratamiento de aguas residuales acopladas a la producción de lípidos y posteriormente a una elaboración de biocombustibles ¿sí? entonces pues como hemos visto en este módulo el estudio de los líquenes es importantísimo tanto para la ciencia básica como para la ciencia aplicada y pues todas las investigaciones que se realizan al respecto tienen un gran impacto ¿sí? en la actualidad aquí están las referencias por si alguien tiene interés en consultarlas son artículos muy interesantes yo si hay alguna pregunta cualquier pregunta yo estaría encantado en contestarla y esto sería todo por mi parte muchas gracias 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 Gracias.